Ay, pues mi querida delincuenta, mi chantal, los sueños se están cumpliendo y ahora estás con una obra espectacular que dice, te amo, eres perfecto. Ahora cambia, también. Póngame un poquito de esta cuestión de escena. Gracias por estar aquí, me da mucho gusto verte, como te lo digo siempre. Esta obra es una obra que lo único que pretende es que la gente se vaya feliz con una sonrisa de boca a boca, pasando por todas las formas del amor. Desde tu primera cita que vas emocionadísima y sale de la, pero de la corneta, desde que estás en este momento de enamoramiento y todo es perfecto y quien está a tu lado es lo más perfecto que puede existir. Cuando ya no soportas a quien está a tu lado y dices, ¿para dónde corro? ¿Para la izquierda? ¿Para la derecha? ¿Para dónde me voy? En la relación humana entre padres e hijos, todo esto acompañado de músicos en vivo, con canciones muy chistosas, muy divertidas, muy románticas, algunas otras, muy poderosas, muy Broadway y otras tantas. Es la relación de una pareja que lleva casada más de 40 años y te preguntas, híjole, ¿valió la pena? ¿Valdrá la pena seguir? Es el amor en todas sus formas, los papás primerizos, los que tienen un hijo por primera vez, que no hablan de otra cosa, más de que a qué hora comió, a qué hora fue al baño, cuándo hizo su primer güe con un amigo que no es papá ni le interesa y se quiere suicidar con la plática. Es totalmente lo que pasa con el amor, desde el día uno que nacemos hasta que creemos que nos vamos a morir con la persona indicada. Obviamente es una comedia musical, ¿cuántos números te tocará? Yo hago 13 personajes en dos horas, los cambios de ropa más rápidos que pueden existir sobre la faz de la tierra los tiene este proyecto. Y a mi productor, a Juan Torres, pues quiso presentar la obra de otra forma a como se había presentado aquí en México años atrás, en Broadway, Off-Broadway, en Londres y en muchísimas partes del mundo. Esta obra se hizo pensada en cámara negra nada más y que los actores hicieran todo prácticamente en escena. Aquí no es así, aquí hay mucha producción, aquí la escenografía entra por las plataformas automatizadas, por un elevador, con una escenografía muy colorida, con marcas de lugares muy populares, pero con los nombres cambiados y el logotipo similar pero no igual, que eso a la gente de entrada le da mucha risa. Con ropa muy lucidora, no nada más es estar todo vestido de todo de negro y ponerte cosas encima. Aquí de repente yo traigo tres ropas encima una de otra para cambiarme entre 8 y 12 segundos, depende de lo que me dé el tiempo entre una canción y otra. Así que esta producción de Te Amores Perfecto ahora cambia a nivel producción, nunca se había hecho así, siempre había sido cámara negra, los cuatro personajes haciendo 12, 12, 12, 12 y 13 personajes y con los músicos. Acá los músicos están arriba, están cuasi colgando de ahí arriba del escenario que se ve súper bonito y con una iluminación, con robóticas y todo bien padre. ¿Cuántas semanas estarán y qué sientes de trabajar nuevamente con el maestro Juan Torres? Pues mira, Juan Torres es la tercera oportunidad que confía en mí, la tercera vez que me da un proyecto que me encanta, me enloquece, me enamoró desde que lo leí por primera vez. Feliz con mis compañeros, con quienes comparto, que son gente que ha vivido prácticamente toda su carrera en el teatro musical. Les tienen el mismo respeto y la misma pasión que yo, que eso es fantástico y un talento que ya ustedes van a ver en el escenario. Y por lo pronto vamos a estar 12 semanas, yo probablemente tenga que ir y venir en algunos momentos por un probable proyecto del que no puedo hablar hasta no firmar mi contrato. Entonces yo estaré viniendo cuando me lo permita lo otro. Sí, como decimos los millennials, no podemos espolear, pero es un proyecto de televisión de alguna novela o serie. Es una serie, es una serie de época, pero justamente ahorita estamos en temas del contrato y en cuanto me den luz verde yo espero ya el lunes 4 que tenemos nuestra función a prensa poder darles la buena nueva si todo sale como esperamos. Una mujer que siempre se da tiempo para todo, para el trabajo, para sí misma, para su familia principalmente. Están enormes tus angelotes. Ay, sí, son lo máximo mi Natalia y Sebastián. De verdad es que, pues ¿qué te dijo? Pregúntale a cualquier madre que ama a sus hijos lo que se siente. Son buenos niños, buenos en el colegio, buenos seres humanos. Me apoyan mucho en lo que hago. De repente Sebastián tiene 7 y Natalia 13. Ella entiende un poco más y es más prudente en decirme, otra vez ya te vas y Sebastián no. Sebastián tiene 7 años y si me dice, no mamá no, no puede ser. Ayer no te vi. Llegaste del teatro de ensayar a las 12 de la noche. Y ya te vas, son las 2 de la tarde, acabo de llegar del colegio. Pero tengo una familia preciosa, que todo lo que hago es mi motor. Ellos son los que mueven y me inspiran ahora que hay tanto trabajo y que he sido una bendecida, que solamente paré 4 meses durante la pandemia. Este tipo de cosas que tanto anhelaba, que yo anhelaba, necesitaba estar en un escenario de teatro. Para mí es un alimento muy fuerte y muy poderoso y lo han entendido muy bien. Y por supuesto mi Enrique ha adorado que si no fuera por su apoyo, yo no podría estar aquí ni en donde he estado el último año y medio. Ya para terminar, si nos pusiste con los nervios de punta, mujer, estar acostada en un ataúd en esa novela. ¿Qué tal? Te voy a decir algo, cuando leí la escena, dije, madre, me tengo que meter al ataúd, neta. Y entonces hablé con los directores y les dije, a ver, ¿van a poner un Domi, un disque yo, que le echen una peluca como mi pelo? Me dice, no, por todo lo que iba en la historia, que adentro del ataúd me dormían para que el doctor y entonces. Yo creo que fue tan shockeante cuando lo leí, que cuando me metí la primera vez, ya no sentí tan feo. Cuando cerraron, sí. Fueron como 10 segundos de, híjole, híjole. Y dije, pero pues un día vas a estar aquí. Entonces piensa que faltan muchísisísimos años, primero Dios. Y la verdad me decía la gente, entonces todos los comentarios eran, qué profesional, igual, porque otra actriz no lo hubiera hecho. Yo no vivo pensando en lo que harían o no las demás. Yo hago lo que, yo no me sentí. No fue algo que me fastidió. Y al no ser algo que iba contra mí o que me estuviera dando un ataque de claustrofobia, porque claramente el ataúd lo cerraron por segundos. No estaba metida yo ahí más de 40 segundos, ¿no? Porque se editan las cosas. O sea, todo lo que tenemos que hacer, que la gente no ve. Hay gente que decía, tanto profesionalismo y quién te lo va a agradecer. No, yo no estoy esperando que me den las gracias. Yo lo hice porque así lo sentí a ser, porque el proyecto para mí lo merecía y mi personaje lo merecía. Nada más. Pues enhorabuena, invita al público que nosotros vean próximamente. Viernes primero de abril, estreno Teatro Hidalgo, Te Amores Perfecto, ahora cambia con funciones de jueves a domingo. Aquí los esperamos a partir de este primero de abril. Les juro que van a querer regresar no una, sino muchas veces. Gracias. 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 Gracias.